Buenos días, damos inicio a la lección inaugural del pregrado en Derecho para este segundo semestre del 2018. Para quienes no me conocen, mi nombre es María Virginia Gaviria, soy profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afid y tenemos hoy con nosotros al doctor Martín Agudelo Ramírez. Él nos va a presentar su trabajo sobre el Western, una lectura filosófica sobre la condición humana y el Estado. El doctor Agudelo Ramírez es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, tiene especializaciones en humanismo y derecho procesal de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudios de maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y también es doctorado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Derecho de la Universidad de Salamanca. El doctor Agudelo Ramírez se ha desempeñado como docente de la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Autónoma Latinoamericana. Sus temas de interés pasan por el derecho procesal, los derechos humanos, el poder político y los límites al mismo y la relación del cine con el derecho. Ha publicado varios libros sobre los temas mencionados y de especial interés para la conferencia que tenemos hoy están Cine y Derechos Humanos, una aventura fílmica y cine y conflicto armado en Colombia. Estamos muy contentos de tener aquí al doctor Agudelo y además de mostrarles a ustedes, nuestros nuevos estudiantes y a todo el público, la importancia que tiene el estudio del derecho en relación con otras disciplinas o con otras narrativas. Para nuestros nuevos estudiantes, recordarles que obviamente van a aprender mucho durante estos años sobre el ordenamiento jurídico, sobre las normas jurídicas vigentes, sobre la aplicación de las mismas, pero que también es importante en la formación como abogado rescatar la formación humanística, el acercamiento a las personas, a las condiciones en que viven, a los conflictos y a las decisiones que tienen que tomar cada día. Creo que el cine pues es una herramienta indispensable para hacer este tipo de acercamientos y allí pues la invitación que les hacemos, no sólo a esta conferencia, sino a continuar con este tipo de estudios. Doctor Agudelo, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Me siento muy contento. Es mi primera vez que comparto en un espacio académico organizado por la Universidad EAFI. Les agradezco al decano, al doctor Camilo, a la doctora María Virginia por esa confianza que me han brindado para precisamente acompañarlos en esta lección inaugural de la Facultad de Derecho de Pregrada. Voy a distribuir, digamos, esta presentación en dos partes. Una primera, una conferencia leída que preparé exclusivamente para este evento. Luego, el documental, pero antes del documental voy a hacer una presentación del mismo. Les voy a explicar en qué consiste. La conferencia más o menos dura unos 20, 25 minutos. El documental, para que tengan un tanto de paciencia, hora y cinco minutos. Los rostros del Western. Una lección sobre el humano y su invención política. El Western es un género nacido en las entrañas del pueblo norteamericano, tan genuino entre los estadounidenses como el jazz, según Clint Eastwood. Sus primeras manifestaciones fílmicas las encontramos en el último lustro del siglo XIX, en películas de un minuto. Y la primera gran obra de ficción es del año 1903, El Gran Asalto al Tren. Con el fin de la conquista del Oeste, nació el Western. Se trata de un género tan antiguo como el cine, con numerosos registros en la época del cine mudo, aunque sólo llegó a la edad adulta en la década de los 30 y 40 del siglo pasado. Los paisajes y la caracterización de los personajes en el imaginario creado a partir de este género nos sitúan en Estados Unidos y en la frontera mexicana. No en otros sitios, sin desconocer qué numerosos Westerns fueron grabados, producidos y dirigidos en otros países, como Italia, España. No hay duda que es un producto, entre comillas, esencialmente americano, como lo expresó el gran crítico de cine, Bazán. Pero el conjunto de las obras fílmicas que lo integran es un patrimonio de interés universal. Como lo veremos en el documental, el Western es un espacio adecuado para considerar las glorias y las desdichas de los seres humanos. Es el lugar que ha permitido reconocernos sin tapujos, a través de una leyenda que capturó la realidad. Las películas del Western son un lugar común para entendernos y para evaluar una creación artificial de la invención humana como lo es el Estado. A través de narrativas y lenguajes audiovisuales limpios que atrapan al espectador. No hay nada tan universal como el Western para entender unas categorías morales y políticas que sólo la leyenda puede introducirlas con determinados matices. Son varios los rostros del Western que desde el mito configurado a través de la ficción nos permite reinterpretar lo que somos y lo que hacemos. Comprendemos las palabras del inolvidable director John Ford al manifestar su preferencia por el mito frente a la realidad. El Western es una poética visual de semblanza sobre seres paradojales que se mueven a través de distintos mundos, uno de hundimiento y otro de esperanza. Uno que desaparece por considerarse como inferior y otro de civilización. Uno que condena y otro que redime. Uno que enraiza y otro que desarraiga. Uno que crea y otro que destruye en nombre de los derechos. Uno que afirma un sí en nombre de la libertad y otro que extermina la vida. Uno que se contrae y otro que se ensancha. Uno en el que se echan raíces para abrir paso a la civilidad y otro en el que sólo se ve al hombre del camino. Uno en el que se enfatiza en valores patrióticos y otro en el que sólo se desata la tragedia a causa de la rapiña humana. Eso sí, en medio de la pugna los visos son una constante que sabemos entender por lo complejo que somos, como bien lo enseña Harmouch en hombre muerto, película del año 1995, al ilustrar el descenso del ser humano al infierno y la exploración de lo desconocido. Una caída en clave metafórica que nos sumerge en el mundo de William Blake, protagonista de esta historia, que nos hace recordar al poeta inglés. Ambición, brutalidad, venganza y violencia son constantes en seres dominados por el miedo, pero que no renuncian a la posibilidad de construir y sobreponerse en los momentos de crisis. Los fantasmas infernales que se alojan en el interior del ser humano salen con una fuerza descomunal para poner en prueba la capacidad para definir su propia identidad de forma consciente. Los antagonistas principales en nuestros proyectos de vida brotan de nosotros, están en nuestro interior. Esto lo logra la película Érase una vez en el oeste, del año 1968. Una pieza magistral de Sergio Leone, acompañada de la banda sonora del compositor italiano Ennio Morricone. Film que brinda una lección soberbia sobre los encantos y los reveses humanos. La leyenda estética construida por la ficción y no la historia, en esta ocasión revelan el alcance de pasiones de unos sujetos que se encuentran dominados por el miedo. Lo logra a través de un verdadero canto idílico sobre la violencia. En el film de Leone, lo que se dice no es lo que más importa. Las miradas de Jill, Claudia Cardinale, Armónica, Charles Bronson, Fran, Henry Fonda y Cheyenne, Jason Roberts. Registradas en primerísimos primeros planos son auténticos paisajes que nos enseñan la dinámica en la que se desarrolla la violencia como rasgo humano. Y los instrumentos musicales complementan el diseño requerido para la caracterización de los personajes. Como lo veremos en la parte final del documental, el rostro de Frank nos revela la maldad en su estado puro. Podríamos parafrasear a Ángel Fernández Santos y sostener que su maldad es una automática deducción ética de su estética. Vemos a un hombre que, comillas, cuida su cosmética meticulosamente y concentra su empeño en estilizarla, en darle un acusado sello propio, lo que lo convierte en un esteta de la ejecución y en un degustador cínico de formas intransferibles de dar muerte violenta al otro, al que osa mirarle a los ojos, al que osa existir contra su existencia, comillas. El semblante de Frank tiene el poder de conducir al destinatario de su mirada al abismo más profundo. La ojeada de perversidad tiene la capacidad de sellar el horror, sin traicionar los propios códigos de honor que la maldad igualmente impone. Este es el otro rostro, el de armónica, distinto. Revela otro tipo de poética, la del desarraigo, como lo veremos en la parte final del documental. La del ser que, en los caminos recorridos, deja ver sus desarmonías y que no podrá quedarse en el nuevo orden en el que se busca afianzarse el predominio de la ley. Armónica representa la fuerza masculina que desafía la maldad personificada por Frank, interpretado por Henry Fonda, sin que aún se haga visible lo femenino. Resulta desafiante y revelador seguir la evolución de unos rostros en medio de los silencios presentes y de la majestuosa partitura que los va identificando. La partitura de Morricone va diseñando los personajes. Lo podemos ver en el desarrollo de la película. La música del duelo entre Frank y Armónica lo revela claramente. La codicia pugna con el recuerdo desesperanzador de un hombre solitario y misterioso que está dispuesto a saldar una vieja deuda con el ser que brutalmente le arrebató la vida a su hermano. No se requieren las palabras. Es suficiente detenernos en los gestos de los rostros fotografiados en los inolvidables planos del film y atender a la fuerza de la partitura mientras se desarrolla todo el flashback. En la película de Leone, lo masculino, se contrae en medio de la ambición y la represalia. Pero ahí no acaba todo. Hay otra fuerza, la femenina, representada por Jill, la hermosa mujer interpretada por Cardinale. Recompone, Jill, el mundo de los hombres. Se trata de una mujer dispuesta a sobreponerse frente a la adversidad y la cámara da testimonio de su valía. Inicialmente reconocemos un semblante de ternura, confugido debido al dolor causado por el asesinato de sus parientes cercanos. Pero poco a poco la película va revelando la fortaleza del único personaje llamado a resistir el embate de la violencia en medio del increscendo de la partitura de Morricone. De los personajes protagónicos de Érase una vez en el oeste, solo Jill está preparada para recibir la modernidad en un mundo que impone la lejanía de los cowboys. De los hombres que parten en su caballo para no volver jamás, desapareciendo en medio del vasto horizonte. El futuro solo es posible en Jill. Ella tiene la fuerza para que el pequeño poblado de la película, por el que pasa el ferrocarril, se prepare para recibir el progreso. Esto lo estampa muy bien el inolvidable plano general, en el que Jill sale a ayudar a los constructores, impulsando a que asuman sus propias responsabilidades, como lo veremos al final del documental. No hay nada que ocultar en el western. Cuando se ve Érase una vez en el oeste, no hay duda que la riqueza estética de la obra fílmica es lo que más sobresale cuando se realiza el análisis y la crítica correspondiente. La película de Leone es una auténtica ópera sobre la violencia, que muy bien nos abre un espacio para analizar las profundidades de los abismos del ser humano. Son numerosas las películas que nos ha dado un género, el western, que a través de un lenguaje sencillo y directo, como ya lo señalamos, nos permiten reconocer las grandezas y miserias de la condición humana. Pero ahí no acaba todo. Estamos ante un género que nos ofrece una semblanza sobre la comprensión de la libertad, del concepto de libertad que se posicionó en Occidente, categoría clave de la filosofía política. Encontramos una obra abundante para entender cómo una idea invocada en nombre de la civilidad fue el motor para suprimir toda vida incompatible con el mensaje de libertad propagado en el viejo oeste. Para su consolidación se necesitaron jinetes, cowboys, cherries, diligencias, ferrocarril, etc. Detengámonos en este punto. Cuando incursionamos en las categorías filosófico-políticas, las películas del oeste son una muestra del mito forjado por una leyenda que contrapuso la libertad individual con la vida del diferente y que, sin embargo, tuvo la fuerza suficiente para magnificar la gesta emprendida. Una leyenda pudo hacer de lo imposible algo noble. Como lo revela la película, murieron con las botas puestas. La realidad sucumbe ante la ficción. Una modernidad triunfante y abierta al desarrollo del capitalismo se había posicionado y el cine del oeste sirvió para revelar una hazaña confeccionada a partir de la ideología burguesa. No obstante, numerosos realizadores de películas de western con gran inteligencia han sabido denunciar los riesgos de las ilusiones creadas por la leyenda a través de narrativas e imágenes con una alta dosis de ironía. Vale destacar que a partir del cine del oeste es posible enrostrar las consecuencias del discurso de doble moral que se extendió a lo largo y ancho de un vasto continente y que para ello necesitó de la actividad de los ganaderos en primer lugar y que tuvo que acudir a los caboyes que hicieran el trabajo sucio a costa de sacrificar comunidades ricas en tradiciones ancestrales y transformar negativamente las condiciones medioambientales de un territorio como lo reconocemos en las palabras de Tom Jeffords interpretado por James Stewart en Flecha Rota película del año 50, 1950 no podemos ser incautos el western puede ser una poética sobre el absurdo y una semblanza de una mala génesis revelada en políticas erróneas de ensanchamientos que han conducido al exterminio en nombre del discurso de los derechos humanos concebidos como naturales consumando un genocidio histórico, físico y cultural es por esto que no podemos hacer una lectura ilusa e ingenua sobre el triunfo de la ciudad sobre el triunfo de la civilización debemos reconocer que la expansión de la ley y de la modernidad trajo como consecuencia la desdicha de la naturaleza la ciudad hizo que lo considerado como salvaje desapareciera en nombre de una virtud razonada a través de catálogos de derechos universales y que en sus procesos de aplicación lamentablemente excluyeron pueblos enteros como se reconocen en westerns emblemáticos pro indios como Flecha Rota Pequeño Gran Hombre y Danza con Lobos son bien dicientes las palabras de uno de los blancos cuando dialoga con Jack Krap el protagonista de la película Pequeño Gran Hombre Arthur Penn 1970 comillas los indios no saben nada de Dios ni de los derechos morales comen carne humana adulteran sodomizan tienen trato íntimo con los siervos del diablo nuestra difícil tarea nuestro deber cristiano ha de ser sacudir la miseria comillas minuto 23 de Pequeño Gran Hombre al final los vencedores los blancos con sus leyes y derechos impusieron su discurso el yo individual se consolidó y el capitalismo aseguró sin problemas territorio suficiente para el consumo de todo lo que produce requiriéndose un modelo político de protección la llegada del Estado con su oda de progreso promotor de la democracia de corte jeffersoniano ha sido defendida en el escenario de la filosofía política como lo enseñan diversas concepciones apoyadas en los pensamientos de Hobbes y de Locke desde los que se defiende la necesidad del Estado ya sea para asegurar la vida y la convivencia pacífica entre seres pasionales o peligrosos en el caso de Hobbes o como artificio para el perfeccionamiento de un hombre naturalmente sociable Locke el Wester recrea el asunto mostrando el predominio del mundo de la ley y de los derechos del hombre que el blanco impuso para lograr cohesión en los territorios conquistados un nuevo mundo sobresale en el que ya no caben los desacoplados ni los forajidos idealizados como el mítico Jesse James pistoleros que hacían justicia por mano propia cuando aún el Estado no hacía presencia de manera definitiva por ejemplo tenemos la película Jesse James de Henry King del año 1939 un mito se consolida la ley se convierte en el instrumento definitivo para la regulación del miedo es el dispositivo indispensable para la convivencia mientras que sigamos debatiéndonos entre la virtud y el vicio el amor y el odio la ley se reconoce como medio para la definición de ciudadanos y en últimas para la regulación de sus libertades por cierto un diseño responsable de la ley solo es posible hacerlo cuando admitimos el miedo como un rasgo básico de la condición humana ese diseño exige oír la voz de la conciencia se trata de abrir espacio al propio espíritu como directriz suprema para hacer la corrección que requieren las acciones humanas para que la conciencia se haga presente en ese sentido es bastante ilustrativo el contenido de la carta en incidente Oswald de William Wellman película del año 1943 comillas la ley es mucho más que unas palabras escritas en un libro o los jueces abogados o cherits encargados de su aplicación es todo lo que la gente ha aprendido sobre la justicia y lo que está bien y lo que está mal es la propia conciencia de la humanidad no puede existir civilización si los hombres no tienen conciencia porque si las personas tocan a Dios en algún lugar como lo hacen si no es a través de su conciencia y que es la conciencia sino el alma de todos los hombres que han vivido comillas el western seguirá entre nosotros es imposible eludir las fronteras que los seres humanos hemos creado por nuestras indigencias como puede comprenderse a partir del cine del oeste para terminar el este se posicionó pero es hora de tener conciencia del vacío existente y que necesitamos que se nos encare sobre las responsabilidades de nuestro caminar sin cesar por este mundo al fin no podemos ignorar que hay una extensa obra fílmica que nos enseña la existencia de un contorno o espacio no físico que se va desplazando hasta abarcarnos aceptemos y con seguridad que el western nos será cada vez más cercano es una oportunidad valiosa para responder a la pregunta quiénes somos el oeste no es algo distante solo precisamos de un arquetipo como el cine el cinematógrafo para que podamos comprender cómo nos sentirnos envueltos por la magia de las imágenes y la narrativa de películas como la del western crepuscular y quizá con cierto toque nostálgico poder memorar por tantos tiempos muertos ahí situados en ese escenario del viajero errante quiero terminar mi exposición y dar inicio al documental escuchando la golondrina canción mexicana escrita en el año mil ochocientos sesenta y dos por Niceto Zamacois y enriquecida por las notas musicales de Narciso Cerradel que se integra a la banda sonora de una de las más grandes y brillantes películas del género western pandilla salvaje de Pekinpa la pieza musical nos ayuda a identificar seres nómadas seres nómadas que no podrán volar y que en cualquier momento pueden ser como nosotros caminantes sin retorno detengámonos en la reflexión y evaluemos que cabe esperar mientras prenden la luz les expreso mis agradecimientos a todos ustedes que pudieron finalmente porque si abusé un tanto del tiempo acompañarme hasta el final entonces me siento muy muy contento con la gente que me está acompañando veo acá servidores judiciales compañeros míos del tribunal empleados judiciales jueces y créanme en primer lugar a los compañeros de la rama judicial que les agradezco enormemente porque es un acto de amistad y de confianza que me han dado a mí porque nosotros sabemos que el espacio es muy difícil no es nada sencillo y que nos dejemos tocar y que me den ese voto de confianza por estos aspectos que nos permiten ver el derecho desde otras tonalidades ponernos unos anteojos para liberarnos de buena parte de la miopía legislativa que nos acompaña es maravilloso y gracias por darme ese voto de confianza veo aquí a mis estudiantes de la universidad pontificia bolivariana también muchas gracias por la compañía los estudiantes de afi profesores de afi muchas gracias a toda esa comunidad universitaria de afi por estar presente varios amigos míos también que han querido acompañarme profesores de otras universidades muchas gracias por todo no sé alguna inquietud tenemos un breve espacio para preguntas si alguien quiere hacer alguna intervención alguna pregunta le pasamos el micrófono sí bueno yo quiero felicitar al doctor Martín Agudelo por estos escenarios en los que nos invita soy yo José Herrera acá entonces creo simplemente hacer un comentario más que una pregunta un comentario esos rostros del western nos muestran como bien dice también el filósofo lituano Levinas esos rostros del ser humano en sus distintas facetas bueno cabe acá inclusive esa película era una vez en el oeste me llama mucho la atención esta semana estaba hablando con un primo pintor acerca de la escena de cuando llega armónica a la estación del tren y es esperado por aquellos que quieren asesinarlo y que pregunta bueno cuántos caballos han traído han traído tres caballos y al final dice pero sobran dos bueno quiero hacer ese comentario felicitarlo al doctor Martín por estos escenarios que nos ha compartido en todas estas instituciones inclusive en mi institución donde trabajo en el politécnico que esperamos tenerlo también muy pronto gracias José por tu apoyo quien más alguna otra intervención pregunta algún comentario no es nada más nada más si se escucha si bueno como está doctor yo quería hacer una pregunta antes de empezar el documental usted mencionaba que pues es netamente de cine usted mencionaba que el concepto del western viene pasando por una especie de quiebre con directores como Tarantino que usted mencionaba específicamente yo pues la última película que vi de Tarantino que es específicamente el western con los ocho más odiados yo siento que sigo viendo el tema del del estado de naturaleza y la desconfianza constante del hombre frente al otro y también la necesidad de supervivencia a pesar de de lo que sea como se mostró en la película la pregunta ya específicamente es donde se encuentra como ese punto de quiebre en el concepto y segundo usted cual considera que ese nuevo concepto que quizás venga de pronto construyendo a partir de ahí gracias como les había como les había explicado no se nos olvide que el género del western es típicamente norteamericano surgió prácticamente con los orígenes del cine entonces para llegar a responderle hay que entender lo siguiente hay películas muy interesantes en la época del cine mudo pero el western clásico que plantea una antítesis digamos que desarrolla dos conceptos que son digamos incompatibles desde una perspectiva dialéctica concreta el tema indio hombre civilizado colono versus ese western llegó a su edad dorada durante la década de los 30 ya cuando teníamos el cine sonoro décadas de los 30 y 40 del siglo pasado pero ya desde finales de los de la década de los 40 y durante la década de los 50 se desarrolló un western revisionista revisionista que cogía los mismos conceptos comunes ya trabajados en el western clásico pero se planteaban ya se reconocían desde una perspectiva ya de la ironía se adoptaba una actitud irreverente frente a la idea del progreso y el concepto tradicional de estado que estaba planteado en el viejo western cierto y ese es el western revisionista que ocurre ya luego ya cuando todos pensábamos que el western estaba muriendo aún en la década de los 50 del siglo pasado surge un western crepuscular y ese concepto del western crepuscular es un tipo de western diferente que mezcla toma las antítesis de digamos las categorías ya trabajadas por el western revisionista western pro indios por ejemplo y el western clásico y lo lleva a su máximo esplendor con películas aún de John Ford como centauros del desierto o con lo que estaba ocurriendo desde sitios o espacios diferentes a estados unidos lo que se hizo con los espaguetis western de Sergio Leone cierto o con una película como era una vez en el oeste ya en la década de los 60 o 70 ya pensamos después del western crepuscular que todo se había acabado que hasta ahí ya había llegado el tema del western vimos ya western en las series de televisión y ya desde finales de los 80 comienzos de los 90 con Eastwood con Kevin Costner volvemos a un nuevo western se retoman esas viejas categorías ya planteadas y sigue todavía ese nuevo western dentro del marco del western revisionista hasta que vino un hombre como Harmony el hombre muerto y ya si estamos hablando de otra cosa totalmente diferente y podríamos decir que es un western postmoderno un western de rizoma un western ya definitivamente no lineal un western en donde quedamos desprotegidos nosotros y no sabemos ya que espera del director mientras que los otros es más o menos previsible eso no pasa con el western ya a partir de hombres como Harmony llegamos a Tarantino que vamos a decir de Tarantino hay seguridades cuando vemos el cine de Tarantino y aunque las categorías donde Juan Pablo usted debe tener eso muy presente las categorías siguen siendo comunes seguimos viendo indios vaqueros cheris estado estado de naturaleza salón pistoleros pero que ya la lógica del rizoma la lógica de la posmodernidad es totalmente diferente entonces digamos que ese western de Tarantino y continuando con la línea de hombre muerto es un western ya más posmoderno digamos ¿quién más? todo felicitarlo por el documental y por la exposición excelente más que una pregunta me da una gran incógnita el documental ¿qué pasará cuando estas categorías jurídicas o reglas de civilización que conocemos como derechos humanos no sean suficientes porque este estado que tenemos actual tenga que modificarse ¿por qué lo digo? lo digo porque así como en el oeste surgió el oro surgió la necesidad de la propiedad privada que hizo que el estado se empezara a formar y garantizar unos mínimos a sus colonizadores ¿qué pasará cuando más adelante no hablemos actual porque en estos momentos actualmente el estado está legitimado por sus instituciones ¿qué pasará más adelante cuando el estado no sea suficiente? porque tenga que modificarse porque la necesidad lo lleve a eso porque no haya suficiente agua suficientes alimentos sé que será un tema de la dialéctica filosófica y jurídica que se tratará más adelante pero es una incógnita grande que me deja más que todo el documental muchas gracias para que lo tengan muy presente en la aproximación al western es maravilloso podemos hacer un reconocimiento en clave moral y en clave política en clave jurídica sobre el western para analizar por ejemplo conceptos categorías como derechos humanos estado ¿cierto? podemos hasta hacer una comparación cuando hay estado ausente o abuso de poder o estado por defecto con lo que estamos viviendo actualmente el tema por ejemplo del paramilitarismo en Colombia ¿qué pasa con esos sitios donde el estado no se hace aún presente rige la ley de col la ley del pistolero pero también el western es maravilloso porque más allá de las categorías morales jurídicas y políticas con las que nos podemos reconocer simplemente miren lo bello lo estético que es el western lo estético escuchar escuchar las piezas como la de Morricone viendo el espagueti western es una cosa maravillosa y estamos viendo algo muy lindo que da cuenta de la estética también sobre la violencia desde una perspectiva también artística estética en donde el arte es realmente bello sublime y no hacemos juicios morales no hablamos de bien o de mal simplemente estamos reconociendo algo que es sublime y hasta donde puede llegar el hombre desde el punto de vista estético para que nosotros desde un reconocimiento de esos rostros que son paisajes desde un reconocimiento de esos primeros planos planos de talle primerísimos primeros planos escuchando música hermosa realmente nos delaitamos eso nos transporta a otras dimensiones a mi me transporta a mi me transporta bueno muchas gracias yo creo muchas gracias por su asistencia y muchas gracias al doctor Agudelo por haber estado acá con nosotros